Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Estudio 5.8 el taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las otras obligaciones de la vida no lo permiten hoy estoy haciendo un experimento con cera se me acabó la cera que preparé para ese último video y para acabar ese butaquito que terminé en el último video con trementina quiero hacer una cera siguiendo una de las recomendaciones que hizo alguna vez mi profesor de acabados y es que a las ceras también se les puede poner un poco de anilina aunque la trementina y la cera no son un solvente particularmente bueno para este tipo de anilina él nos insiste en que funciona bien así que voy a intentarlo quiero que ese butaco quede como con una sombra de tornasolado azuloso encima de ese color amarillento que tiene por el aceite de linaza y el cedro mismo que es bastante rojizo amarillento, anaranjado voy a ponerle esta anilina azul oscuro estoy preparando un poco de cera el mismo procedimiento que ya vimos en otro video y cuando la tenga toda completamente derretida y mezclada voy a echarle un poco de anilina así que voy a seguir con el proceso derritiendo mi cera en este baño de maría estoy haciendo la misma receta que hice la última vez la cera brillante con trementina cera carnavúa y esta que acabo de poner acá cera de abejas así que por ahora voy a esperar a que esto termine de derretirse ya se derritió la cera voy a quitar esto del fuego solo un momento lo voy a poner aquí y le voy a echar la trementina esto la voy a enfriar y la tengo que devolver al fuego solo una medida preventiva por si acaso se me riega algo de trementina eso es algo pegotudo pero pues lo volvemos a calentar se toma un ratico en volver a calentarse como he visto algunos experimentos de otros yo nunca lo he hecho donde la anilina no tiene mucho efecto en la cera voy a ser bastante liberal en la cantidad de anilina que voy a echar así que en la cera caliente le echo un poco de polvo esto se va a volver muy azul lo revuelvo y la voy a dejar secar ahora la voy a colar aquí en esta media y la voy a dejar secar abierta aquí está bien caliente la media la cuela ahí sobró un montón de anilina todo lo que no se acolvió vamos a ver que tanto queda y ahora la dejo secar esa cera cuando se seca se asienta y me queda una cera de color la cera ya secó y extrañamente no cogí un tono azul está como verde es un tono bastante verdoso incluso la escarbé porque por debajo se ve bien azul y no resulta que solamente el tarro de este plástico que está pintado ya la marqué ya la utilicé y probé aplicarla en el banco en el butaco que había acabado antes con aceite de linaza es una combinación buena cera con aceite de linaza cera encima y se ve muy bonito pero no tiene nada de azul no quedó con nada de tornasolado podría decir en ese sentido que mi experimento fracasó pero también veo que la cera quedó bien quedó bien preparada se ve bonito tiene un muy buen brillo este es el butaquito finalmente pero no tiene el acabado que yo esperaba les puedo concluir que la cera tiene aunque se le echa anilina tiene un efecto imperceptible sobre lo que ocurre con la madera o por lo menos sobre esta madera sobre cedro y con esta anilina azul así que esta cera la puedo seguir usando no tengo ningún problema con ella pero el experimento me mostró que no vale la pena echarle anilina a las ceras y para pintar la madera lograr un efecto como el que quería debo hacer algo distinto debo aplicar la la anilina sobre la madera directamente o debo hacer algún tipo de glaseado un acabado distinto espero que este video les haya mostrado un poco de este mundo de los acabados que es un mundo muy parecido al mundo de la ciencia el mundo de la química de hecho tiene mucho de química y hay que hacer mucho de esto experimentación probar a ver qué pasa siempre con cuidado pero experimentar distintos acabados sobre distintas maderas con distintas preparaciones así que si les gustó no olviden ponerle me gusta al video y suscribirse al canal nos vemos en otra oportunidad no olviden de ver